... ...cuado por el Albocete que ya está en segunda para la próxima temporada... ...el colista del grupo tercero, el Salud, ya descendido a tercera... ...venció al líder y le goleó por 3-0 en un escenario de tierra... ...lo que también pudo influir en el mal juego de los albaceteños... ...fueron numerosos los aficionados manchegos que viajaron a tierras canarias... ...con el propósito de ver a su equipo ganar ante un colista... ...al que se goleó en el partido de ida por 11 goles a 2... ...pero no pudo ser a pesar del interés mostrado por la hinchada blanca... ...cuando se había cumplido el primer cuarto de hora... ...el Salud insistía con cierto peligro ante la portería albaceteña... ...y en una jugada de contragolpe se produce el primer tanto canario... ...cuando Migue ve adelantado al meta Rodri... ...y envía el balón lejos del alcance del portero... ...comenzaban mal las cosas puesto que dos minutos después... ...es expulsado al centrocampista parada... ...en una decisión demasiado rigurosa del colegiado que ayer tuvo una desafortunada actuación... ...el albacete pretendía igualar el marcador... ...pero no tuvieron su día los de Benito Floro... ...en esta jugada Maya y Sancho intentan crear peligro... ...pero el resbaladizo terreno de juego impide el control del esférico... ...de nuevo Maya es el que intenta llegar al balón ante la defensa del Salud... ...al descanso se llega con el resultado de 1-0... ...en la reanudación el albacete tiene rachas que hacen pensar en un empate... ...se lanzan dos faltas casi consecutivas contra la portería contraria... ...pero sin peligro de gol... ...cuando parecía que los canarios guardaban el gol de ventaja... ...llega el segundo... ...al recibir David el balón adelantado... ...se va de la defensa del albacete y encarando en solitario a Rodri... ...le bate por alto enviando el esférico cerca de la escuadra... ...se crece el Salud con este gol e insiste... ...como en esta ocasión en la que se lanza una falta... ...contra el portal aloceteño que detiene Rodri... ...también replica el alocete y desde el centro del campo... ...se intenta poner en orden las ideas... ...siendo los protagonistas de este intento Patri y Hernán... ...cuando se cumplía la media hora del segundo tiempo... ...el Salud aumenta la diferencia y establece el tercer gol... ...que es ampliamente celebrado por la escasa parroquia canaria... ...el encuentro estaba sentenciado ya con 3-0... ...aún así los de Benito Floro que ayer lucían camisola roja y pantalón negro... ...intentaban marcar algún gol por mediación de Menéndez... ...o disparos largos como el de Quique que intenta rematar Maya... ...pero que no llega... ...aunque si ve la cartulina amarilla mostrada por el colegiado... ...el árbitro se equivocó en varias ocasiones... ...y lo arreglaba con un bote neutral... ...Menéndez y Hernán vuelven a la carga aunque sin conseguir el objetivo final... ...tampoco llega Corbalán al remate... ...en ninguna de estas dos ocasiones finales... ...concluye el encuentro con el resultado claro y contundente... ...de 3-0 cosechado por el colista Salud... ...el líder Albacete que no tuvo su tarde... ...pese a ello los aficionados manchegos no perdieron el tiempo... ...y continuaron... ...